Ya lo instalé en tu camioneta. Al fin un equipo de sonido decente en ese montón de chatarro. Oye, no le digas así. Abre el de Esme y Carlyle. Algo para iluminar tu día. Es que te he visto algo pálida. Me corté. Ya, ya. Tranquilo. Es solo una gota de... Sangre. No es así.